En la tarde de hoy se llevó a cabo el foro denominado Efectos de la Minería en el Caribe Colombiano, que el desarrollo no destruya nuestra riqueza, el cual contó con la participación del periodista Alejandro Arias, miembro de la Asociación de Periodistas Independientes y reconocido por denunciar la situación presentada con la Drummond en Santa Marta, Jaime Díaz Ahumada, director de la organización Podium, Yasmín Romero, representante de la organización Fuerza Goyú, entre otros. El objetivo de este foro fue propiciar un espacio de reflexión y debate en torno a la temática de los megaproyectos mineroenergéticos, con el fin de generar nuevas estrategias organizacionales, sociales y de exigibilidad e incidencia social y política. Hemos convocado un foro sobre el tema del medio ambiente y la minería y los megaproyectos que vienen afectando toda la región, sobre todo en la parte de la Serranía de San Lucas, en esa región donde hay presencia desde hace mucho tiempo de explotación minera y ahora se está llevando a cabo de una manera más agresiva, con retroexcavadoras que vienen acabando ríos, vienen acabando selva, creando una situación realmente lamentable. El país se avizora a una situación crítica y grave como la que estaba viviendo el Casanare en estos momentos por una adecuada explotación de minería y por una tala de los bosques. A través de este foro se busca fortalecer la cohesión y la consolidación del Nodo Caribe de la Red Nacional en Democracia y Paz, como un actor político capaz de movilizar e incidir políticamente en la región Caribe, en los temas de megaproyectos mineroenergéticos. Hay una presencia muy importante de gente joven aquí, de jóvenes de colegio y creemos que es importante que los jóvenes sean conscientes de la gravedad que se puede correr si ellos no se ponen las pilas, si no activamos una defensa de la naturaleza. Entonces la concientización de los jóvenes y de los adultos para el respeto de la naturaleza es fundamental. Gracias.